... Yo lo único que tengo que hacer es agradecerles que hayan tenido una diferencia que es invitar al director de la Fondo de Filosofía y que es un gran beneficio a estar muerto y como veréis lo que es la familia lo que es el buen riesgo Michele Menonési es el Product Manager también de Ferrati Daikin y en este momento pues más y más responsable de que la cosa funcione al menos a nivel técnico y de la gente La noticia de Daikin es un par de patrocinare es un par de piacere un congresso cinare un congresso de importancia esta es una punta de la presencia que la ciudadanía y por la viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!